Hola, soy Dani Plancarte y los invito a que sigan viendo esta sesión de fotos en Rekord TV. ¿Algún deportista que es mi nombre? No, Leo Messi. ¿Y qué te gusta? Cristiano Ronaldo. ¿Equipo de fútbol? Rayados. ¿Extranjera? Real Madrid. Verre en chica. Verre en сколько van ¿Perdotes? Verre en�뽕.